Tenemos aquí la conexión de un puente H, el L293D, que me permite accionar un motor invirtiendo su giro. Aquí hemos conectado para poder invertir el giro con estos dos pulsadores. Observemos al pulsar este, el motor se mueve hacia la derecha y si al pulsamos este, el motor se mueve a la izquierda. Aquí hemos conectado utilizando solamente una fuente de 5 voltios, pero a él se le puede conectar una fuente de mayor voltaje. Y en el caso de que el motor fuera más grande, conectaríamos en este punto una fuente de 12 voltios para un motor de 12 voltios. Con esta conexión se permite hacer el control por medio de dos pulsadores. Sin embargo, también pudiéramos hacerlo usando un microcontrolador para que el microcontrolador tomara la decisión en un modo determinado si el motor gira a la izquierda o a la derecha. En este pin tenemos el control, el enable, digámoslo así, la activación, que me va a permitir también, por medio de esa señal, utilizando una señal PWM, controlar la potencia del motor. En este caso la hemos puesto al máximo, pero si yo pongo por este pin, activar 3 y 4, es el enable del puente, podemos tener la posibilidad de controlar la cantidad de potencia del motor. Ahora, en este lado de acá tenemos para conectar otro motor, haciendo las mismas conexiones, podríamos conectar otro motor. Aquí está, este es el pin de activación, que sería este mismo que está aquí para el de arriba. Aquí está la entrada 1, que sería la entrada de este pulsador. Esta es la salida 1, que sería esta primera salida que tenemos aquí. Salida 4. Esta sería tierra, habría que conectarlo a tierra, tierra, tierra. Aquí tenemos la salida 2 para el motor. Y aquí la entrada 2, que sería la del segundo pulsador. Bien, espero que con esta pequeña conexión puedan entender cómo se conecta el puente HL293D a un motor controlado por pulsadores. En otros videos estaremos usándolo para otras aplicaciones con un microcontrolador. Espero que les sirva, muchísimas gracias y hasta luego.